A ver chicos, gracias por venir. De todas maneras, gracias por hacer el esfuerzo en venir lo más temprano posible. El tema que me han invitado a conversar es de lipidemia. Tanto como la mayoría de enfermedades metabólicas, el manejo de ellas, incluyendo la lipidemia, cambia. Siempre hay estudios nuevos que las guías toman en cuenta y se actualizan. Diabetes se actualiza todos los años. La lipidemia es cada cierto tiempo. La última actualización es del 2018. Pero ni aún así. La mayoría de gente lee la del 2013, lee la del 2004. Siguen jalando flechas nomás. Algunas cosas por ahí que escuchan en emergencia. Que Lima se da a Torvo 80 o el ACV. Hasta ahí nomás. Fuera de eso, hay otro manejo. De todas maneras, como voy a hablar de medicamentos, declaro que no yo trabajo para ningún laboratorio. Todo lo que diga acá es porque la evidencia lo dice, no porque alguien me haya dicho que lo diga. Ven que es un poco amplio el contenido de hoy día, pero espero que se les pase rápido, porque va a ser más que todo aplicativo. No es que me voy a poner acá resumir las 80 páginas de la guía. No tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es discutir casos para aplicar lo más importante de esas guías. Ya si ustedes pueden, quieren leer más, pueden hacerlo. Las guías están de libre disposición en la web. Entonces, objetivos de aprendizaje principales. Por ahí pueden haber algunos escondidos. Ya lo van a ver durante la conversación. A diferencia de los pacientes que no saben por qué toman pastillas para el colesterol, realmente no lo saben, los médicos sí tenemos que saber. Y el tratamiento para el tratamiento para que las personas no se mueran. No es para calmar mareos, no es para tratar cefaleas. Es un mito, ¿no? Que lamentablemente muchos médicos todavía refuerzan ese... Y peor, ¿no? O sea, ya, no lo refuerzan, pero lo que hacen es no corregirlo. Y todos los pacientes, o la mayoría de pacientes, solamente creen que tienen colesterol elevado, los triglicéridos elevados, cuando tienen tinnitus o cuando tienen vértigo. Eso no es así. Pues, ¿qué problema puede pasar que los pacientes solamente crean que el colesterol está elevado cuando tienen tinnitus o vértigo? O cefalean. ¿Qué problema puede haber ahí? No, pues ya al iniciar el tratamiento. Pero como no tienen síntomas, van a creer que su colesterol ya está normal y van a dejar el tratamiento. Pasa lo mismo con hipertensión. Solo que, por alguna razón, no sé cuál todavía, la mayoría de pacientes sí toman, ¿no? La pastilla para la presión. Los que son conscientes, ¿no? A pesar que no tengan síntomas, ¿no? Sí, sí, sí las toman. Pero la mayoría de pacientes con dilipidemia dejan. La mayoría son hipertensos dilipidémicos. Yo atiendo un programa de una clínica particular, ¿no? Y al programa le dan las medicinas gratis, pero mensualmente tienen que ir. Pero a veces no van, como están asintomáticos, tranquilos, y se le acaban las pastillas. Pero sorprendentemente el paciente compra pastillas para la hipertensión hasta que venga su consulta, pero no compra pastillas para la dilipidemia. Y eso no depende de los pacientes. Supuestamente ahí... ¿Por qué el paciente sabe que no va a dejar de tomar tratamiento para la hipertensión? ¿Y por qué sí deja el tratamiento para la dilipidemia? Porque su médico no se lo ha dicho. Ni siquiera para qué toma el tratamiento. Entonces vamos a revisar algunos estudios que el tema no es solamente bajar LDL o bajar triglicéridos. Los estudios se manejan de acuerdo a outcomes y los outcomes son muerte y eventos cardiovascular. No de síntomas. Y aplicar las guías de manejo actuales. Primer caso. Son casos reales. Miren, varón de... Yo lo recibí primera vez. Varón, 44 años. Pero miren ese antecedente. En esta época es 2014. O sea, 8 años antes. Tenía 36 años. Ella tuvo un infarto y le pusieron un estén. ¿De qué estamos hablando? Eso pasaba hace 30 años a los 60, 70 años. Tiene antecedentes cardiovasculares, ¿no? Sus infartos, sus padres, perdón, se hicieron infartos. Pero miren, ¿no? La edad. Era lo que se veía antes. Mayor de 60 años. Pero este señor, a los 35 años ya, hizo un infarto. Lo cual quiere decir que la hipertensión, la lipidemia la tuvo antes. Porque no es que yo tengo hipertensión y al día siguiente hago infarto. Y recibía tratamiento con aspirina, diltiazem y atorvastatina a esa dosis. Y venía un control asintomático. Y tenía esas funciones vitales. Era obeso. Por IMC y por circunferencia abdominal. El examen fue normal, ¿no? Era normal, salvo la obesidad. Entonces viene con resultado. Vino con los de enero. Y revisando su historia, tenía los anteriores. Con el paciente ya viene siendo tratado desde el imparto. Con ese manejo, ¿no? Les pregunto abiertamente. No levanten la mano porque esto no es con click. ¿Quiénes consideran? ¿Quiénes consideran que el LDL está en rangos normales? Voluntario. ¿Qué valor de LDL debería tener este paciente? Como máximo. Marianela dice 100. ¿Alguien opina? ¿Igual, distinto? ¿No hay? ¿Meno de 100? ¿Meno de 100? ¿3? ¿Alguien diferente o igual? Los que no saben opinan, supongo que apoyan a sus compañeros. 100. Ya. Ahora, ojo, ¿no? Esto es ya con tratamiento, ¿no? Con atorvastatina de 20. Entonces, ¿qué tocaría en todo caso hacer ahí? Si tengo estos dos valores, encima del valor que deberían estar. ¿Qué debemos hacer? Sí, también, claro, muy bien. Puede ser si el paciente, nosotros le damos fastidia, pero como está sintomático, quizá no lo toman. Uno debe preguntar primero, pero no quedarse en la pregunta. Porque la mayoría de los pacientes, a la primera pregunta, está tomando su pastilla y te dicen que sí, ¿no? Es como cuando les preguntamos a ustedes, ¿no? ¿El paciente ha recibido tratamiento? En el de CARDES. No dicen sí, sí, ¿no? Sí, sí. Si yo me quedara ahí, los que me conocen ya saben cuál es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta, Marianela? ¿Qué hago? ¿Qué yo hago en la visita? Cuando tú ya aprendiste. Cuando yo preguntaba, ¿ha recibido el tratamiento del paciente? Y me respondían que sí. ¿Qué le preguntaba yo? Estaba seguro, ¿no? Y ahí ya viene la duda y la única forma de saber si ha recibido es buscando el CARDES. Ya, si realmente buscaste el CARDES y respondes que sí, perfecto. Pero la mayoría cuando llega, al menos los que pasan visita conmigo, vienen con esa mala costumbre, ¿no? De no revisar el CARDES y asumir que nuestros deseos son órdenes, ¿no? Yo también quisiera eso, bueno, pero la realidad no es así. Él pasa lo mismo acá. En todas las atenciones de tratamientos en consultorio. Claro, acá no depende de la enfermera, no depende del CIS que le traiga el farmacéutico, la medicina, etcétera, etcétera. O del familiar que compre. El paciente ya la tiene. Lo que tiene que hacer es abrir la caja y tomarlo. Entonces, cuando ustedes le preguntan y algunos pacientes te dicen, no, lo he dejado porque viajé, múltiples estudios. Entonces, ahí, obviamente, ese resultado no es con tratamiento. Entonces, tendríamos que insistir en que tome el tratamiento y decirle por qué tiene que tomarlo también. Porque uno sabe por qué tiene que tomarlo. No lo va a tomar. Está tranquilo, está sin molestias. Ya tiene su sesenta ahí. A ver, ¿cuántos aplican algún score de riesgo cardiovascular con algún paciente? Este, no, ¿cuántos han aplicado este año algún score de riesgo cardiovascular con alguno de sus pacientes hospitalizados? Levanten la mano. Muy bien, son sinceros, está bien. ¿Quién conoce el score de Framingham para riesgo cardiovascular? Ojo, siempre que pregunto esto me dicen, ah, es para insuficiencia cardíaca. No, esos son los criterios de Framingham. Levanten la mano a quien conoce el score de riesgo cardiovascular de Framingham. Bueno, nadie levanta la mano, ya. A ver, hay varios scores para evaluar riesgo cardiovascular. Si bien no están validados acá en el Perú, quizá en Latinoamérica, en algunos países, pero si vamos a esperar a que alguien, a que se dedique a hacer esto, van a pasar 20, 50 años y no va a haber. No va a haber. Entonces, tenemos que aplicar algo. Es igual, ¿no? Las definiciones de hipertensión son hechas en países, bueno, aunque sí implican cierta cantidad de pacientes latinoamericanos, etc. Pues la mayoría son americanos. La mayoría de los pacientes son europeos. Sin embargo, usamos esa guía. Entonces, hagamos lo mismo con los scores de riesgo cardiovascular. Ahora tiene la ventaja que tiene en computadora, tiene en celular. Entonces, ya ni siquiera tiene que memorizarse a qué, cuántos puntos equivalen. Antes solamente era una figura, ¿no? Que tenía uno que sumar puntos y después con los sumas de puntos, ver qué porcentaje de riesgo cardiovascular tenía. Ahora tiene calculadora. Lo único que tiene que hacer es llenar los datos. Entonces, hemos llenado los datos del paciente en esta calculadora y le sale un riesgo cardiovascular de 2%. Como ven ahí, ya está, hasta comidito le dan, ¿no? Se dice que tiene score de riesgo, perdón, que tiene bajo riesgo cardiovascular, menos de 5%. Aplicando la calculadora, nada más. ¿Ustedes dirían que este paciente tiene riesgo cardiovascular bajo? ¿Por qué no? Claro, tiene otro, tiene obesidad, ¿qué más tiene? No está cumpliendo objetivos, ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tiene? Ha tenido un antecedente, ya un evento, ¿no? La ciencia familiar, o eso. Pues tiene varios factores de riesgo cardiovascular. Ser varón, todo comprado para tener otro infarto. Por más de que esté su presión controlada, aunque el ELL no está controlado. Entonces, esto, riesgo cardiovascular, ayuda. Pero no se deben quedar solo con eso. Tienen que ver a todo el paciente en global. Entonces, les pregunto, para votación, con tiempo es, es el mismo caso, tiene una torvastatina de 20, entonces, ¿qué harían ustedes para ese caso? Uno ha agregado, bueno, la mayoría dice aumentar la dosis, para llegar a valores objetivos. Tiene que aumentarse esa dosis, puede ser a 40 también, pero para llegar a un objetivo, que vamos a hablarlo después, porque este paciente ya tenía un evento. Es diferente a un paciente, prevención secundaria, que prevención primaria. Pero ya la guía del 2013, ya lo han definido. que cuando un paciente va a tratar como prevención secundaria, el valor debe ser menos de 70. Y por eso es que se da dosis de 80 miligramos, después de un infarto, o después de un stroke. Entonces, no es agregar fibra. Pero, ¿qué hicieron? Los controles lo mantuvieron. Lo mantuvieron en la misma dosis, de 20 miligramos. Y peor, ¿no? Se vio que el paciente no se agrega a dieta, ¿no? Porque subió de 99 a 102 kilos. Y te lo dicen, ¿no? Porque justo está en medio de diciembre, ¿no? La mayoría de pacientes suben de peso en diciembre. Y yo les pregunto, ingenuamente, ¿no? Les pregunto, pero para que me respondan otra cosa. ¿Y por qué sube de peso en vez de bajar? Porque cada vez que uno ve a un paciente de este tipo, ve eso con factores de riesgo, le dicen que haga dieta y baje de peso. Pero al contrario suben, ¿no? Y te dicen, no, es que las fiestas, que te invitan, que tú... Entonces se siguió, ¿no? Esto es lo que se llama inercia clínica. Que es, a pesar de que sé, bueno, lo peor sería, ¿no? Que sabes y no lo haces, ¿no? Pero vamos a asumir que acá el médico no sabía que tenía que bajar el EDL más. Entonces siguió jalando flecha, es lo que se llama, ¿no? O vulgarmente. No es como cuando el paciente está mal, ¿no? Y siguen copiando el mismo R.E.P. O siguen haciendo el mismo plan en la evolución, Recoger tal cosa, el paciente está con oxígeno, sigo con lo mismo. Lo máximo que hacen a veces es, si tenías extra clean, le cambian a mero banco, ¿no? Nada más. Porque creen que con eso hace magia, ¿no? Y los antibióticos curan todo, no es así. Siempre que un paciente va mal, haciendo un paréntesis, tienen que reevaluar todo el caso. Volver de nuevo a cero, hacer nuevamente anamnesis, examinar de nuevo, pensar de nuevo, ¿no? Porque si siguen avanzando en la misma dirección, lo más probable es que vayan, se equivoquen. Es como chocarse contra la pared y querer pasar, ¿no? No van a poder. Tanto que sean Superman, el increíble Hulk, pero siempre reevalúen el caso y planteen otras hipótesis. Entonces, en este caso, sí, ojalá no se fleche. Quédense con esa idea de ese caso y vamos a ver otro caso que este del hospital. Una señora mayor, ya 60 años, no tenía ningún evento, pero sí tenía antecedentes de dislipidemia, miren esto también, desde 2014, 10 años, pero no recibía ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque ningún médico le decía que lo tome. O pasa clásico, ¿no? Le dijeron que tenía dislipidemia, le dieron receta por un mes y se acabó y ahí quedó. Como el paciente no tiene síntomas, no regresa hasta que tiene, hasta que decide hacerse algún otro análisis y va a ver que de nuevo está elevado. Eso es lo que pasó. Después de 10 años se usó un análisis y salió con colesterol y triglicéridos elevados. Entonces ahí el médico le dijo haga dieta y el paciente bajó de peso y vino a control ya conmigo. Miren, hizo dieta y bajó 5 kilos. Está bien. La paciente vino a sintomática a revaluar. A pesar de haber bajado 5 kilos, sigue pesando 86 y un MC de 33. El sangre físico fuera de la obesidad igual era normal. Pero miren, el triglicéridos bajó pero el LL sigue igual. Eso no va a bajar más siguiendo bajando de peso. Tienen que usar ahí tratamiento. Y miren, la glucosa subió un poco, 125. No voy a hablar acá del no HDL. Es otro marcador que van a ver en las guías que es un objetivo. El LL es un objetivo y el no HDL también es otro objetivo. Entonces vamos a usar solo LDL. Y aplicando el score de riesgo cardiovascular le sale un riesgo de 5. O sea, no muy alto. Dice borderline. Entonces les pregunto a esta mujer que tiene LL de epidemia a 10 años con LDL en 170 a pesar de haber bajado de peso a hacer dieta que le indicarían ustedes además de igual insistir en la dieta y que baje de peso. Este caso sería prevención primaria porque el paciente no ha tenido, la paciente no ha tenido un evento. Diferente. Si todos pensáramos de acuerdo a las guías que todos debemos haber leído debería haber una única respuesta y no la hay. Ningún medicamento no es bueno, o sea, eso sí, recién le hacen el diagnóstico, puede ser, seguir insistiendo en dieta un par de meses más, pero si ya tiene 10 años de enfermedad y eso, cuando ustedes hacen el diagnóstico de la epidemia el paciente tiene más tiempo todavía, es igual que diabetes. Como no da síntomas, ustedes no saben cuánto tiempo ha tenido de la epidemia antes. O sea, son más de 10 años formando placa. Tienen que hacer algo, tienen que bajar ahí, tienen que usar fármacos, no han quedado otras. Entonces, el estándar que usamos es la torvastatina que ya hay genérico. Pero, ¿cómo decido la 2? Como ven ahí, la mayoría dice 20, 40. Pero, ¿cuál usar? Vamos a ver la respuesta correcta más adelante. Como les dije, la dislipidemia, así como la hipertensión, mata. Y eso le tienen que decir a sus pacientes. Claro, no decirle de frente, no, se va a morir mañana, sino explicarle que la dislipidemia, corto, ¿no? Obviamente, si se van a darles una charla de una hora sobre el epidemia, no le van a entender ni siquiera la primera frase. Decerle entender que la grasa en exceso produce placa y esa placa construye las arterias y le da infarto. Y eso es lo que tienen que entender. Y eso mata. Y acá ven las estadísticas del 2015, acá, ¿no? de Perú, del Minza. Y la primera causa de muerte, sumándola, son las enfermedades cardiovasculares. En general, ojo, ¿no? Esto es en general. Entonces, mueren 100 por, si sumamos ACBI e infarto, mueren más de 100 por 100.000. Más que lo que se ve en las noticias, ¿no? Los accidentes de tránsito, los homicidios. Eso vemos acá, Arlato, en la televisión, en los periódicos, ¿no? Pero estas muertes no salen, pues, no venden, pues, no venden y la gente no sabe. Pero mata gente. Entonces, si el paciente que tiene hipertensión, dilipidemia, diabetes, no sabe esto, obviamente va a dejar el tratamiento, ¿no? Pues, no creo que a alguien que usted le dice, si usted toma esto, puede controlar su enfermedad y puede no morir. Si no lo toma, se puede morir, ¿Qué va a escoger, no? Y peor es en adultos mayores. En adultos mayores todavía, bueno, las neumonías siguen siendo por falta de cobertura de vacunas, etcétera, o que no se reconocen los síntomas a tiempo y todavía se siguen muriendo de neumonías, casi 500. Pero, mira, sumando nuevamente ACV y infarto son por ahí, ¿no? Es la segunda causa. Eso le tiene que decir a sus pacientes, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que esta enfermedad es prevalente y por qué la mayoría de pacientes asocian la dislipidemia a tener un síntoma tipo vértigo, tipo tinitis, porque el vértigo también es frecuente. Entonces, ¿qué hacen? Ah, ya. Entonces, me hago análisis y sale alto. Pero simplemente por, es tan frecuente que es por chance le va a salir elevado. Y eso se llama coincidencia, no es causalidad. Pero la mayoría le da causalidad, lamentablemente muchos médicos también. Y no es así, ¿no? Entonces, si bien las estadísticas son antiguas, pero miren, ven entre 20 y casi 50% de prevalencia en el Perú. Y estamos hablando antes del 2010. Y la encuesta del Endes en esa época, ya casi ocho años, 64% solo estaban en tratamiento, en ese momento, ojo, en ese momento, porque era una encuesta transversal. Entonces, casi 40% no se trata. La hipertensión es peor todavía. Entonces, si ya el paciente se detecta la enfermedad y debe tratarse y los médicos sabemos tratarlo y se dan la receta, ¿por qué se siguen muriendo? Este es un estudio de Trujillo, casi 500, no, más de 500 personas, ¿no? Entre mujeres y hombres, adultos, y lo que vieron es prevalencia, ¿no? O frecuencia. Pero lo interesante de este artículo es que lo dividen entre IMC. por IMC. Uno diría que un paciente obeso tiene más dislipidemia que un paciente normal, o el paciente normal no tiene dislipidemia, ¿no? Y miren lo que encontraron, ¿no? Los pacientes que tenían IMC normal hasta 50% tenían dislipidemia. y los obesos también, ¿no? Pero no es que el ser obeso o el no ser obeso se previene contra no ser, contra la dislipidemia, ¿no? Normalmente acá tenemos más hipertilipidemia con HDL bajo, pero también hay LDL, bueno, en esa época se tomaba el colesterol total, y a partir del 2013 los objetivos son LDL nada más. Entonces es prevalente. Esto es de una tesis en altura, ojo, ¿no? Esto diríamos también, En altura se come sano, no estamos en la ciudad. Entonces, ¿qué encontraron? Miren, acá más, ¿no? Más hipertilipidemia que hipercolesterolemia. Pero miren la tasa de obesidad, ¿no? Nuevamente, no hay muchos obesos, pero sí hay prevalencia hasta 60% de sea triglicéridos altos o sea colesterol altos. Y en esto sí yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la obesidad no se relaciona, o más bien lo que debemos nosotros es medir la cintura. Porque hay muchos pacientes que tienen IMC menos de 30 y tienen obesidad abdominal. Y eso ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, es casi similar, ¿no? 50-50, ¿no? Con la hipertilipidemia. Entonces, ahora sí vamos al tratamiento. Entonces, desde 2013 ya se diferencian cuatro grupos puntuales de tratamiento de lipidemia. El primero, ya se lo mencioné, es paciente que ha tenido un evento, o sea, prevención secundaria. No solo infarto, también ACV, pero hay mucha gente que no, profesionales, médicos, que no toman en cuenta la enfermedad arterial periférica. Solamente los toman en cuenta los pacientes diabéticos. Y peor, ¿no? Cuando ya viene con la gangrenia. Y ahí no hay nada que hacer. Levante la mano y eso también es para, espero que no se quede nadie ahí sin levantar la mano. En un paciente diabético, porque todos tienen pacientes diabéticos en su pabellón, en este último 15 días, ¿no? Han pasado 15 días, a sus pacientes diabéticos, a cuantos que no tienen pidiabético, a cuantos les han palpado pero realmente, ojo, el pulso tibial posterior. Levanten la mano. Eso, ¿no? Hay poca costumbre de evaluar pulsos periféricos más allá del pulso pedio. No tengo estadística de eso, pero podrían buscarlo. La mayoría o el último, creo, pulso periférico que se pierde, no sé por qué relación, es el pedio. Cuando ustedes palpan el tibial posterior, el paciente es así, ¿no? Diabético larga data, casi no lo palpan. O está muy disminuido. La ventaja de los pies y las manos es que tienen otra circulación, ¿no? O también hacen circulación colateral. Ya llegan con gangrena cuando toda la circulación está tapada. Pero no deberían esperar a que vengan con el pedio. Y eso ya es un evento. Si ustedes palpan pulso disminuido, sea cualquiera, popliteo, tibial posterior o pedio, eso es un evento, eso es una enfermedad arterial periférica y debe tratarse como tal, como prevención secundaria. Y el resto de grupos son prevención primaria. En gente que tiene el ELMA de 190, imposible bajarlo con dieta. Tienen que usar fármacos. Pacientes diabéticos tienen que llevar un objetivo que es menos de 70. Eso tampoco se logra sin fármacos. Y un paciente que no tiene ni diabetes y el colesterol no está más de 190, tienen que ver riesgo cardiovascular. Yo diría que en esta época con toda la gente que se estaba muriendo más joven, yo diría que más adelante van a bajar ese valor. Pero bueno, la guía ahorita dice eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer también? Aplicar escala de riesgo cardiovascular. No es solamente ver el LDL, no solamente ver la glucosa, es también ver riesgo cardiovascular. Y esto está demostrado, como ven, esto es en prevención secundaria, es más todavía. Mientras más cercano estén a 70, hay menos eventos. Y para lo contrario, no es directamente proporcional. En prevención primaria también, pero es menos significativo, pero sí hay, si hay prueba de que se disminuyen los eventos. Siempre que veamos un paciente que tenga dislipidemia tiene que descartar cosas secundarias. A grandes rasgos, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, pacientes diabéticos per se, si están descontrolados, el triglicerio del LDL también sube. A veces bajando la glucosa se puede bajar un poco más los valores. Y la dieta, si tienen exceso de ingesta de carbohidratos, ingesta de grasas, sobre todo saturadas, van a tener elevación. Tienen que evaluar siempre todo eso. Y miren, la dieta tiene un efecto, pero no es tanto. Como vieron en esa paciente, bajó 5 kilos, bajó, tiene el triglicerio, sí tiene efecto. Pero en LDL es poco, ¿no? Y ojo, tiene que ser una dieta hipocalórica. no es el clásico señor, haga dieta. A la señora entiende como dieta que le ponga una ensalada al aeropuerto. Estoy haciendo dieta. O, cuando va al buffet, se llena, trae sus tres platos de segundo, pero también trae ensalada. Entonces, la gente cree que eso es dieta. Y no es así. Dieta es comer menos cantidad, lo cual trae equivalencia a menos calorías. Y pasa lo contrario, si uno ingiere más calorías, va a subir de peso. A grandes rasgos, 1200 o menos calorías es lo que debe consumirse para bajar de peso. Y eso equivale, mire, eso es otra cosa que me dicen los pacientes, ¿no? Le pregunto, ¿por qué subo de peso? Ah, es que ya no hago ejercicio. En primer lugar, es difícil hacer ejercicio para la mayoría de nosotros, ¿no? muy probablemente por tiempo, por cansancio, salimos de trabajar o del hospital o de donde sea en la noche y lo que queremos es descansar, ¿no? Y si te quieres levantar lo más tarde posible, ¿no? Para tener sueño, Entonces, alguno que lo felicito, supongo, algunos hacen, se levantan a seis de la mañana, se han sistematizado y hacen ejercicio, perfecto, Bueno, la mayoría no hace eso. Pero aún así, hagas ejercicio, miren la equivalencia, ¿no? Para yo quemar 1200 calorías, tengo que correr 24 kilómetros. Si quiera, yo corro una cuadra y ya me canso. A un paciente obeso, le dicen, señora, haga ejercicio para bajar de peso. Más bien, se van a frustrar. ¿Por qué? Porque van a invertir tiempo, sueño y no van a lograr resultados, ¿no? Entonces, más resultados van a lograrlo diciendo que coma menos cantidad, ¿no? Igual, también, en valores de 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 aún así haciendo esa cantidad de ejercicio, ¿no? Pero igual se tiene que recomendar, ojo, yo no estoy diciendo que no se haga. Lo que digo es que en realidad tiene poca eficacia. Para lípidos, ojo, estoy hablando, nada más. Este es el estudio del TNT. Lo que hicieron es probar 10 miligramos de atorva versus 80 miligramos de atorva en pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. Y miren, el LDL que ingresaron era menos de 100. Y este es el resultado de ese tratamiento. Si doy 10, solamente llego hasta 100. Más no voy a bajar. Pero si doy 80, si baja más a 70 en promedio. ¿Y eso qué significado tiene? Eventos. Entonces, usted diría, no, pero le estoy bajando el colesterol. Ya está bien, ¿no? Pero este estudio demostró esto, ¿no? Que si le doy bajo más el LDL prevengo más eventos. Estos son eventos cardiovasculares en general. Estos son infartos. Esto es muerte, perdón, infarto mortal o no mortal. Y esto es stroke. ACV. en todo se demostró diferencia. Pero miren el tiempo, no es dar solamente un año o peor, ¿no? Una receta de un mes o una receta de tres meses. La diferencia se vio a los seis años de tratar con atorvastatina de 80 miligramos diario. No es que después, ah, cuando ya llegué a 70 le bajo la dosis. Eso es una mala costumbre. Y prevengo más del 20% de vento. Disminuye el riesgo. ¿Y por qué? Se da por obstrucción, ¿no? Obstrucción de las arterias coronarias o de las arterias cerebrales. Y miren, este fue un estudio interesante que hicieron ecografía endovascular, ¿no? Dentro de las arterias coronarias. Antes y después de dar atorvastatina de 80 miligramos por 18 semanas. Y miren, lumen que tenía esta área, después del tratamiento aumentó y la placa se estabilizó, ¿no? Mientras más hipoecogénico ven algo es que hay más inflamación, más grasa. Acá ven más grasa y acá menos. O sea, la placa se estabiliza. Pero miren, acá es 18 semanas. Y por eso hay menos eventos, pues, ¿no? Porque hay más flujo sanguíneo. O sea, todo tiene su lógica. Acá no es que porque el laboratorio dice o porque la guía dice, ¿no? Es por esto. Por eso hay menos eventos. Y las estatinas no solamente bajan el colesterol, ¿no? Tienen todas esas acciones, principalmente son antiinflamatorios y la enfermedad cardiovascular es en su mayoría inflamatoria, no es solo obstructiva. Hay un tema que dicen que las estatinas producen problemas musculares, hígado. Inclusive ahora último que da más diabetes. Sí, los estudios epidemiológicos han descrito eso, pero el beneficio de salvar 20% de muertes es mucho mayor que riesgo. 1%, uno de 10.000 y eso lo monitorizas. Tomas EPK, tomas transaminazas, y lo más probable es que estén normales, no es que estén elevados. Eso creo que justifica el tratamiento. Pero sí hay que tener cuidado en pacientes mayores, de 60, 70 años. Este es el algoritmo de la guía a grandes rasgos, y sintiendo un poco mejor prevención secundaria, prevención primaria. prevención secundaria, las características y la máxima dosis de estatina tolerada. Y prevención primaria, dividirlo de acuerdo a lo que decían, valor de LDL, más de 190 o no, si tiene diabetes, y después, si no tiene ninguna de esas, leo cardiovascular. Y hay unos que llaman la guía ríx, que hay que tomar en cuenta cuando dudo en dar tratamiento con estatina. Un paciente tiene estas características, ojo, acá hay falla renal, índice de tobillo brazo, que poco se toma, enfermedades inflamatorias crónicas, síndrome metabólico, que es prevalente. Y ahora se dividen las estatinas en baja, moderada y alta intensidad. Y esos son los valores o las presentaciones, las dosis que se indican. Alta intensidad es a tor de 40 o de 80. Porque mi objetivo es LDL, menos 70, o inclusive si a pesar de tener menos 70 ya tiene un evento, abajo y lo suba estatina. Otras estatinas no son de alta intensidad. Esto pueden ya ustedes ver y tratar sus pacientes con cualquiera. Entonces, ¿cómo resolvemos estos casos? De acuerdo a guías. El primer caso es un paciente con antecedente de infarto, hipertensión, ya tenía un evento prevención secundaria y tenía un LDL en 120. Mi objetivo es 70. Y el segundo caso es una paciente prevención primaria obesa sin hipertensión, sin diabetes, con riesgo cardiovascular no muy alto, pero a pesar de tener, haber bajado de peso, su LDL era más de 170. Esto es como un risk defensor. Entonces, como dije, el objetivo de este caso 1 es menos de 70. Entonces, debo usar estatina de alta intensidad. Y en el caso 2, mi objetivo es un poco mayor, menos de 100. Pero si el paciente tiene diabetes, igual debe ser menos de 100. 70, acá puedo usar menos intensidad. Debo usar moderada intensidad, que son estos fármacos, esas dosis, puedo usar cualquiera, pero tengo que darle, tengo que indicarle. Y si tuviera diabetes, esta tiene alta intensidad. Y para terminar, ¿cuánto tiempo tratar? más o menos han percibido cuánto tiempo se debe tratar un paciente con dislipidemia. Definitivamente no es un mes, no es tres meses. ¿Cuánto tiempo? Cinco años, como mínimo, porque los estudios duran cinco años. ¿Alguna otra opinión? ¿Más o menos tiempo? Ah, pero si ha tenido un evento que se ha como continuado, de por vida, ya. Y si no ha tenido un evento, cinco años, de por vida, de por vida. A ver, los estudios de hipertensión duran toda la vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo indican ustedes a sus pacientes tratamiento para hipertensión? ¿De por vida? ¿Por qué? Claro, primero, no es una enfermedad curable, en primer lugar. Segundo, no, claro, se da para evitar complicaciones de hipertensión, pero ¿por qué toda la vida? Claro, las consecuencias son por daño endotelial, por daño de órgano, pero ¿qué otras razones? Para que el paciente tenga menos eventos, se tiene el objetivo de presión alta, de hipertensión, de presión. ¿Y cómo se llena su objetivo? Con medicación. Si el paciente deja tomar la medicación, ¿qué va a pasar? Va a volver a subir, de riesgo de nuevo, de daño. Entonces, obviamente los estudios se cortan a los cinco o seis años, porque ya demostraron beneficio. O sea, no tiene ningún sentido que se alarguen más, porque todo tiene un costo. pero solo por lógica es la misma lógica, lo mismo que tienen que usar en dislipidemia. Entonces, si yo le doy tratamiento para LDL y el LDL baja menos de 100, ¿qué va a pasar si deja de tomarlo? Lo que pasó la señora, ¿no? La señora 10 años de dislipidemia, lo más probable es que alguien le dio, cuando le hizo el diagnóstico, un tratamiento. Pero lo dejó. Y cuando se vuelve a tomar el análisis, está elevado. Simplemente lógica, ¿no? Sobre todo si no hace un cambio en el tema de la dieta, en el tema del peso, etcétera, etcétera. Pero aún así, ¿no? Haciendo dieta, ya han visto, ¿no? IMCs normales tienen hipercolesterolemia y o hipertiliseridemia. Pues no solamente es eso. Esto es el estudio SPARC de, es como el TNT pero en stroke, no en enfermedad coronaria. Entonces, usar la trovastatina de 80, de su no usarla, igual disminuye los eventos a los 6 años. Y este es otro estudio de sobrevida. Y acá es pacientes que se adherían al tratamiento menos del 50% y más del 90%. Los que tenían menos adherencia sobrevivían menos que los que se adherían más. Y estamos hablando de 800 días, ¿no? ¿Cuántos años es eso? Más de dos años. Miren, la diferencia en las curvas se da tan temprano como a los poco más de seis meses, y por lógica, si yo no bajo el LDL, la placa va a seguir creciendo, va a tener eventos. Si yo mantengo el LDL bajo, vieron esa imagen de la ecografía, la placa se va a estabilizar y va a haber más patencia en la arteria. Ok, entonces para terminar, primero la del epidemia frecuente es asintomática, no de síntomas por favor, díganle, corrijan eso, perdón, a sus pacientes. El vértigo no es por el colesterol, no es por el triglicerio, y por ende es subtratada, tanto por médicos como por los mismos pacientes. El médico puede decirle, señora tome, se va a morir, etcétera, etcétera, pero el paciente deja de tomar porque no tiene síntomas. Tiene alta morbi mortalidad por eventos cardiovasculares. Y los grupos de tratamiento son cuatro, ¿cuáles qué más? Primero, los que hacen un evento, ¿qué es? Enfermedad arterial periférica, ¿qué más? Un estrogue isquémico, ¿y qué más? Y un infarto agudo de miocardio, claro. ¿Cuál es el otro grupo? Pacientes con diabetes, con colesterol más de 70, con LDL, perdón, más de 70, ¿qué más? Otro grupo, cualquier paciente que tenga LDL más de 190. Y un último grupo, un riego cardiovascular alto más de 7.5, si es que no cumple con los primeros. Una es prevención secundaria y otra es prevención primaria. Muy bien, y para eso tienen que usar escuelas de riego cardiovascular. 2, 3, 4, 5, menos de la mitad, increíble. Cambio la pregunta, ¿quiénes no tienen whatsapp en su celular? Todo el mundo tiene whatsapp, ¿por qué no tendrían calculadora? Tenemos que usarlo, ¿no? Ayuda bastante, ayuda a así como la calculadora también del celular para hacer cálculos. la mayoría de calculadoras médicas si son gratuitas la pueden bajar, la mayoría tiene escuelas de riego cardiovascular, siquiera del framing o siquiera del AHA. Usen cualquiera de los dos, pero usen alguno. Segundo punto, el objetivo final del tratamiento es evitar muertes y evitar eventos, no es solamente bajar el número, eso simplemente es el medio, el objetivo final, el laucon, digámoslo así, es que el paciente no se muera. cuando tengo un evento y por eso, y estos son los eventos cardiovasculares mayores. El tratamiento es de acuerdo a alta, moderada, baja intensidad y las metas son menos de 100 o menos de 70 de acuerdo al grupo y un equivalente que no lo he mencionado pero también es el no HDL que lo único que tienen que hacer es restar el colesterol total el HDL y los controles son para monitoreo ¿por qué? porque como se discutió temprano si el paciente tiene LL puede ser que no esté tomando el tratamiento entonces ahí tengo que reafirmar la herencia y otro para llegar a meta no sé qué en la inercia si mi paciente es diabético tengo que llegar a 70 si tiene 20 estoy en 220 tengo que aumentar la dosis hasta que llegue a 70 no gente da enalapria en lo hipino pero el paciente sigue con 160 150 y no hacen más nada no hacen un cambio ahí tienen que agregar un tercer parma no se queden en la inercia clínica y cuánto tiempo tratar efectivamente es de por vida no es solamente es como el objetivo nuevamente es disminuir el riesgo cardiovascular es igual que el tratamiento de hipertensión y mantener ese valor de LDL toda la vida así como ustedes tienen que mantener la presión arterial de sus pacientes de 120 80 como máximo 120 70 ahora como máximo igual el LDL en un tipo de paciente está menos de 70 toda su vida no solamente por tres meses ¿por qué? porque disminuye muerte disminuye infarto y disminuye stroke hoy chicos eso era lo que tenía que decirles si hay algún comentario duda adicional pregunta ¿qué van a hacer saliendo de acá aparte después de almorzar ya ¿qué van a hacer? una cosa relacionado a lo que hemos hablado uno usar algún score de riesgo cardiovascular con sus pacientes que la mayoría son de 60 años ¿qué más? ok revisar la terapéutica de sus pacientes y verificar si realmente están recibiendo la dosis que hayan recibido ¿qué más? no pues siempre y cuando estén en uno de esos cuatro grupos ok ya ver si mis pacientes cumplen cualquiera de esos cuatro grupos de tratamiento ¿qué más? ¿algo más? ok tiene que ser sí o sí hablar con bueno yo asumo que ustedes hablan todos los días con sus pacientes supongo que hablarán ahora del riesgo cardiovascular y de los eventos ¿a eso te refieres? ok cuatro una más por favor háganlo ya también puede ser si es paciente tiene riesgo cardiovascular o digamos tendría algunos factores riesgo cardiovascular pedirle un perfil lipídico si no lo tiene ¿qué más? algo más una cosa más ¿cómo? claro dentro de la conversación de la educación decirle que no produce síntomas una más una más ¿qué tienen que hacer después de haber escuchado algo? no se queden con lo que uno le dice nada más vayan a leer o a releer o a repasar guías pueden comenzar sí siempre con el up to day generalmente está actualizado pero en estas enfermedades cardiovasculares tienen que realizar guías esta es la guía americana del 2018 es amigable no es tan larga oye chico entonces bueno está bien que vayan a hacer mañana hacemos un checklist de quien ha hecho sus tareas y en beneficio de los pacientes ok muchas gracias gracias